Hola a todos en casita. Bueno, quiero contarles que tenemos un programa de lujo sobre el cáncer y el corazón. Pero ya vamos a empezar con Pati te cuenta aquí con el doctor Gabriel Robledo. Pati te cuenta. Pati te cuenta. Buenas tardes aquí en Bogotá, Colombia y son las 4 de la tarde en la costa oeste de Estados Unidos. ¿Cómo ha estado, doctor? ¿Cómo le ha ido en esta pandemia? Bien, bien, afortunadamente, pues encerraditos como todo el mundo. Y hay que portarse muy bien porque ahorita se está poniendo bastante duro esto, sobre todo aquí en Colombia. Está mucho brote, mucho pico, mucho enfermo y mucho muerto. Y yo pienso que hay que ponerle paráleolas a esto porque la gente se está relajando demasiado. La gente que ya está vacunada, doctor Robledo, está muy relajada y ya no se ponen tapabocas. Va uno a los sitios y ya la gente no está usando tapabocas, doctor. Hasta adelante vamos a hablar sobre la nueva cepa delta. ¿Pero por qué, doctor? He visto muchos restaurantes que abren y el aforo no lo están cumpliendo. Y uno va a sentarse en algún sitio, está lleno y le toca a uno irse. Hay personas que se quedan, pero yo pienso que es muy importante que el gobierno tome esas medidas porque están perdiendo las metas sobre la gente. Y no están haciendo el aforo suficiente, sobre todo en las sitios donde hay mucha gente, en las multitudes y todas estas cosas. Y yo sí pienso que eso le ha faltado pantalones al gobierno y así lo digo. Doctor, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Me parece que el gobierno colombiano tiene que escuchar a las sociedades científicas, a ustedes, los médicos, los especialistas y ponerle un freno en este momento a la situación porque si no, el número de muertos va a incrementar, doctor. Pero más adelante vamos a hablar un poco sobre el COVID, doctor Robledo. Pasemos al tema que nos compete hoy y por el que lo hemos invitado porque pues sabemos que usted es director de la unidad cardio-oncológica del Hospital de la Clínica del Conte en Bogotá, doctor. Y que trabaja mucho de la mano con pacientes de cáncer y también con pacientes hipertensos. Empecemos contándole a la gente que se está conectando en este momento y que ya los vamos a saludar. ¿Cuál es la relación entre cáncer y corazón, doctor? A ver, todos sabemos que el cáncer realmente, el corazón realmente es el motor del cuerpo humano, es el motor del organismo. El corazón con el tiempo se va enfermando, se va envejeciendo y este mismo proceso de envejecimiento hace que se puedan producir muchas enfermedades cardiovasculares. La hipertensión, una enfermedad coronaria, el colesterol alto, asociado también puede haber diabetes, puede haber también obesidad, que todo hace que el corazón tenga más riesgo de enfermarse. Y no solo el corazón, el sistema cardiovascular. El cáncer va pegadito al corazón también porque a medida que va pasando en los años, el cuerpo humano al ir envejeciendo va aumentando el riesgo de producir, de tener cáncer. El cáncer es sencillamente un proceso que va asociado al envejecimiento. Muchas veces, no solo eso, el cáncer puede aparecer a cualquier edad, en niños, en personas jóvenes, en personas mayores. Y todo depende también de otra cosa muy importante, es la parte genética. O sea, yo pienso que si mi papá tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer, un hermano tuvo cáncer, lo más probable es que yo vaya a tener algún tipo de cáncer. Y eso hay que pensarlo y la gente no lo piensa. O sea, el factor genético en enfermedades cardiovasculares y en cáncer es supremamente importante y eso hay que tenerlo presente. Sobre todo, cuando hay muchos factores de riesgo y hay que hacer algún tipo de tratamiento en el paciente que tiene cáncer, ese paciente puede tener problemas cardiovasculares previos al cáncer o se puede producir algún tipo de problema cardiovascular con el tratamiento para el cáncer. Por ejemplo, un hombre, su papá murió de cáncer de próstata. ¿Es importante que los hijos, que son hombres, tengan los controles porque puede llegar a suceder, doctor Robledo? Sí, claro, es importante. El hijo, los hijos de padres que han tenido cáncer, no solo de próstata. Por ejemplo, el hombre en próstata, la mujer, cáncer de seno, cáncer de tiroides. Si la mujer ha tenido cáncer de seno, las hijas pueden tener el cáncer de seno y tienen un alto riesgo de tenerlo. Pero eso hoy en día se puede averiguar porque hay una serie de marcadores genéticos que uno puede hacerse para saber si tiene la posibilidad o tiene el gen del cáncer que con eso uno puede evitar en el futuro desenlaces peores. Claro que sí, doctor. Bueno, vamos a ver a los que nos están saludando ya, a los que se están conectando a través de Pati Tecuenta. Ahí está Sandra Izquierdo, dice hola Pati. Está desde Canadá. También estamos saludando a Pedro López López. Saludos, bendiciones. Creo que Pedro nos está saludando desde California, pero puedo estar equivocada. De pronto es aquí en Colombia. Jesús Eduardo Hernández. Es bueno estar expuesto al virus para convertirnos inmunes al mismo. Me parece excelente esa pregunta. Hagamos un paréntesis pequeño, doctor. O si quiere, sabe que más bien dejemos para el final las preguntas del virus para no enredarnos, doctor, porque esa me parece una buena pregunta acerca del COVID. Doctor Robledo, bueno, ustedes están en casita y tienen algún familiar, lamentablemente que esté enfermo de cáncer, o tienen a alguien, conocen a alguien con cáncer, por favor, compartan este video. Va a estar disponible al final de la transmisión, precisamente en las cuentas de Patricio Izquierdo TV, en las cuentas de YouTube y en las cuentas de Facebook, doctor. Pero hablemos por qué los tratamientos como la radioterapia y la quimioterapia son tan, digamos, contraproducentes para los enfermos de cáncer y que les puedes llegar a dar enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué se puede presentar este tipo de casos, doctor? A ver, hay una cosa muy importante y es que todos los medicamentos para tratar el cáncer, lo que uno llama la quimioterapia para el cáncer, prácticamente tienen efectos secundarios sobre cualquier órgano del cuerpo humano. Hay muchos de estos que tienen especial efecto sobre el sistema cardiovascular. Hay medicamentos que, al tratar el cáncer, aumentan la presión arterial. Hay medicamentos que, además de eso, pueden producir infartos porque aumentan el riesgo de hacer espasmos coronarios. Y entonces, si eso funciona así, le puede producir espasmo coronario a un paciente que tiene una enfermedad coronaria previa y, lógicamente, puede sufrir de infarto. Los medicamentos pueden producir trombos también y pueden tener trombosis venosa, pueden tener trombosis arterial. O sea, pueden actuar sobre cualquier sistema, sobre cualquier sistema del organismo y más a veces sobre el sistema cardiovascular. Por eso es muy importante cuando una persona va a ser sometida a un tratamiento de quimioterapia que se le haga un examen previo de su sistema cardiovascular y del corazón. Hay que saber cómo está la función ventricular del corazón. O sea, qué tanta capacidad de contracción tiene ese paciente. ¿Por qué? Porque si yo le doy un medicamento por un cáncer, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama, que reciba un medicamento que es cardiotóxico, o sea, que produce toxicidad sobre el corazón, entonces yo tengo que saber previamente si ese medicamento sí lo puede recibir, sí lo puede tolerar y si va a tener posibilidades de tener algún efecto secundario por el medicamento. Entonces tengo que saber muy bien cómo está su fracción de eyección del corazón, o sea, la fuerza de contracción del corazón. Tengo que saber si ha tenido o no ha tenido una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Tengo que saber si ha tenido o no hipertensión arterial porque todo esto puede aumentar el riesgo de sufrirlo si no lo tiene, pero puede también padecerlo si ya lo tiene y con mucha más posibilidad de tener daños de órganos blanco, que es lo que nosotros llamamos con el tratamiento médico. Entonces tiene que llegar a la quimioterapia con su hipertensión bien tratada, con el colesterol bien tratado, con el azúcar bien tratado, y eso lógicamente se encarga de un grupo que es el grupo de cardio-oncología y hematología, que es lo que actualmente está muy de moda, es que se manejan las cosas en conjunto. Por eso es que generalmente hoy en día los oncólogos se apoyan mucho en los cardiólogos y lógicamente los hematólogos también están ahí y pues esto mejora el, yo digo el manejo del tratamiento y hasta el pronóstico de un paciente con cáncer. No te escucho, no te escucho. Doctor, qué pena, estábamos en mute. Estábamos aquí, pero bueno, menos mal, sí me veía moviendo los labios, doctor, gracias. Hablemos de la cardiotoxicidad, doctor. ¿Qué significa la cardiotoxicidad? Eso suena como que si me ponen radioterapia o quimioterapia, mi corazón se va a afectar muchísimo. Sí, se ha visto, por ejemplo, que en los últimos años ha habido un aumento muy importante en la tasa de curación y supervivencia de pacientes con cáncer gracias, lógicamente, al tratamiento oncológico. Estos tratamientos, pues, se hacen con medicamentos, pero estos medicamentos, lo que yo me refería anteriormente, pueden producir cardiotoxicidad, o sea, daño del músculo cardíaco, como es el caso de un medicamento clásico, una quimioterapia clásica, que es las antraciclinas, que a uno cuando el paciente le dice, no, es que me dieron un tratamiento con un medicamento rojo, eso se refiere a una antraciclina. Entonces, esto, pues, ha aumentado, lógicamente, la supervivencia del cáncer y, lógicamente, se han desarrollado fármacos con nuevos mecanismos que pueden ser muy prometedores a corto plazo para manejarlo, el cáncer, y que tienen menos efectos secundarios y, sobre todo, menos efectos sobre el corazón. De manera que esto es lo que se llama la cardiotoxicidad de un medicamento. Empecemos hablando de la radioterapia. ¿Cómo puede afectar la radioterapia directamente al corazón del paciente, doctor? Generalmente, cuando existe un cáncer en el tórax, llamémoslo cáncer de mama, llamémoslo linfoma, llamémoslo cualquier tipo de tumor que pueda estar dentro del tórax, muchas veces, muchos de ellos requieren ayuda fuera de la cirugía, fuera de la quimioterapia, necesitan ayuda de la radioterapia. La radioterapia, ¿qué es? Es básicamente un tratamiento que se hace con un aparato grande que se llama un acelerador lineal, que eso lo que hace es disparar un rayo de radiación sobre un punto específico del tórax, o mejor dicho, un punto específico de donde se encuentra el cáncer. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer, o si una mujer tiene un cáncer de seno del lado izquierdo, esa radioterapia que se aplica sobre el seno del lado izquierdo tiene posibilidades de que afecte más al corazón que si lo hace del lado derecho. ¿Por qué? Porque es que el lado izquierdo está más sobre el corazón, el seno izquierdo está más sobre el corazón, está por encima del corazón. Entonces, hoy en día, hay una serie de pautas y de protocolos que se utilizan como es el hecho de simplemente cuando van a disparar esa radiación, hacer una inspiración profunda para así abrir un poco más el espacio que hay entre la radiación que se va a dar, el seno y el corazón. Entonces, es como quitar el corazón y ponerlo a un lado con la inspiración para que la radiación no le pegue directo al corazón. Entonces, uno puede ver a largo plazo enfermedad coronaria porque la radioterapia produce aumento del riesgo de arteriosclerosis en las arterias coronarias, puede producir daño en las válvulas incluso y puede haber afectación valvular y puede haber afectación, por ejemplo, del pericardio que es lo que cubre la membrana del corazón. Por eso es que es muy importante cuando la radioterapia se da, los radioterapeutas que son los especialistas en dar este tipo de tratamiento, ellos tienen unos mapas especiales que hacen previo a la radioterapia para saber exactamente dónde está el corazón, cómo va a influir esa radioterapia sobre el corazón y poder hacer lo que necesiten para evitar el exceso de radiación sobre el corazón. Además, el corazón puede resistir hasta cierto punto la radioterapia, lo que se llama en los greys, entonces le dicen a uno hay que darle un grey o dos greys, eso quiere decir la radiación que se va a aplicar específicamente sobre el corazón. Si se pasa de eso, el riesgo de producir lesiones en el corazón es mucho mayor, pero hoy en día pues se puede hacer porque los aparatos modernos permiten marcar muy bien el sitio de la radioterapia y no solo eso, sino la cantidad de radiación que pueda recibir el corazón. Excelente, doctor. Casi que si yo soy un paciente de cáncer, ¿sería recomendable también consultar con el cardiólogo antes de empezar un tratamiento, doctor? Sí, porque el cardiólogo le da muchas indicaciones para decirle, mire, a usted con este cáncer que tiene pueden darle este o este o este otro medicamento y lógicamente junto con el oncólogo uno como que se pone de acuerdo para decir, bueno, mire, vamos a hacer esto, examinamos al paciente, vemos cómo está su electrocardiograma, su ecocardiograma y con eso pues se sabe exactamente qué posibilidad tiene de que haya una cardiotoxicidad sobre ese corazón con base en todos los exámenes clínicos, médicos y paramédicos que se deben hacer. Y lo mismo, uno sabe antes de iniciar la quimioterapia cómo está el corazón, pero durante la quimioterapia también hay que estar chequeando su corazón porque puede producirse en alteraciones por la misma quimioterapia que se le está brindando a la persona, entonces hay que chequearlo con electrocardiogramas, ecocardiogramas y con una serie de biomarcadores que se sacan en muestras de sangre para determinar si hay lesión o no del corazón y saber si se puede utilizar la quimioterapia en el siguiente ciclo de quimioterapia que se le va a dar al paciente. Entonces, si yo di hoy una dosis de cierta quimioterapia, llamémoslo antraciclina, cicloposfamida, o sea, hay muchas que pueden producir daño al corazón. Cuando se la vuelva a dar, la próxima vez en el siguiente ciclo, de acuerdo a la dosis que se haya aplicado, pues hay que tener otro chequeo para saber si sí se le puede dar y las dosis a las cuales se puede someter el paciente. O sea, la quimioterapia tiene dosis, hay dosis mínimas y dosis máximas sobre las cuales no puede pasarse una persona porque tiene más riesgo de tener una cardiotoxicidad por esa quimioterapia que se le está aplicando. Ok, doctor, muy buena esta información. Y ustedes, si nos están viendo en este momento y tienen un familiar, un ser querido, un amigo que tiene cáncer y quieren hacerle alguna pregunta al doctor Robledo, el doctor Robledo es cardiólogo, ese es el momento de hacerla, simplemente la mandan ahí en la cajita de comentarios y pues aquí les ayudamos resolviendo. Vamos con más saludos, doctor Robledo, porque pues nos están viendo en este momento aquí en Bogotá, Colombia, nos están viendo desde California, en Estados Unidos, nos están viendo desde Australia, nos están viendo desde Canadá, desde Argentina, doctor. Entonces, pues este tema es muy importante. Entonces, vamos con Beatriz Pozos, dices, Patti, ¿cómo estás? Maravilloso el tema, gracias, doctor Robledo, Antonio Durán, gracias, un tema muy importante y sabemos que este es un tema muy importante y vamos a pasar al tratamiento de las quimioterapias y aquí tenemos a Ana Contreras que dice Hi from USA. Gracias, Ana, por vernos desde California, Estados Unidos, doctor. Bueno, saludito a la gente que nos está viendo y como les digo, si tienen alguna pregunta, este es el momento, porque este tema es muy importante, sobre todo para esas personas que desafortunadamente tienen cáncer, pero el tratamiento es muy importante, doctor. Ahora hablemos de la quimioterapia, ¿cómo puede afectar la quimioterapia directamente un paciente con cáncer en su corazón? Pues lo que se produce con la quimioterapia es que tiene diferentes mecanismos de acción y esos mecanismos dependen pues de cada uno de los medicamentos, generalmente son medicamentos que pueden dañar el DNA, que pueden dañar el músculo cardíaco, lo que se llama el miocito, el cardiomiosito, que es el músculo que está en el corazón, puede afectarlo, puede afectar algunos organitos, organelos se llaman, que se encuentran en el corazón y eso, la mitocondria, por ejemplo, que es el que le da energía al corazón, puede ser afectado por la quimioterapia y lógicamente por eso es que se va a producir la cardiotoxicidad. De manera que por eso yo decía cualquier medicamento que tenga un efecto cardiotóxico, pues hay que utilizarlo con mucho cuidado y pues hay que saber que puede tener algún efecto en su corazón, ya sea pronto, o sea, una vez iniciado el tratamiento o en el futuro. De hecho, hay medicamentos que se dan y pueden tener efectos sobre el corazón a los 5 años, 10 años, 20 años, pueden aparecer efectos. Por eso es que hoy en día es muy importante los sobrevivientes del cáncer, en los cuales recibieron tratamiento hace 10 años o 15 años o más y empiezan a tener sintomatología cardiovascular. Lo primero que hay que hacer es determinar si fue producido o no por el medicamento que se le dio hace varios años o es alguna otra cosa diferente. Por eso es que cualquier síntoma que sienta una persona que está con cáncer, por ejemplo, que empezó a fatigarse, que empezó a tener palpitaciones, porque las palpitaciones y las arritmias cardíacas son muy frecuentes en las quimioterapias y es algo que hay que estar pendiente para detectarlo prontamente. Entonces, paciente que refiere que tiene palpitaciones y que le aparecieron a los 15 días o 20 días que no lo tenía antes de iniciar la quimioterapia. Es muy importante pensar que podría ser por la quimioterapia que se le está realizando hacer exámenes para determinar qué posibilidades hay de que sea por daño del músculo cardíaco por la quimioterapia para lógicamente controlar la dosis o si hay necesidad de cambiar de medicamento se cambia o si hay que pararlo mientras que pasa esto a veces hay medicamentos que se pueden suspender uno o dos ciclos el corazón vuelve a retomar su ritmo y todo eso igual de y se inicia nuevamente la quimioterapia. O sea, es muchas cosas que pueden haber alrededor de una quimioterapia que se puede utilizar en los pacientes. Doctora, ahorita vamos a hablar de las estadísticas aquí en Colombia y un poco más sobre los efectos secundarios pero me mandaron esta pregunta ya está en California en Estados Unidos se llama Lorena y quiero que bueno y a los que nos están viendo aquí en Pati te cuenta si quieren mandar preguntas también la pueden hacer a mi WhatsApp y veamos qué dice Lorena desde California porque me parece que esta es una pregunta muy importante y ustedes también pueden grabarse en el videíto así como le hizo Lorena. Una pregunta para el doctor para esos pacientes pasando por quimioterapia y radiación ¿cómo afecta eso al corazón y qué alternativas hay? Bueno, como ya lo he dicho para participar sí. Gracias. Como ya lo he dicho previamente los pacientes que estén con quimioterapia y radioterapia y que tengan posibilidad de que se le produzca algún daño secundario al sistema cardiovascular llamémoslo el corazón pues hay otras opciones hay opciones que se podrían utilizar sobre todo en el caso de la quimioterapia y son opciones de medicamentos que tienen menos cardiotoxicidad que lo que tienen estos medicamentos que le van a que le están produciendo esas alteraciones de manera que por eso hoy en día en quimioterapia existen muchísimos medicamentos muchísimas sustancias que se pueden utilizar para diferentes tipos de cánceres que unos producen más efectos sobre el corazón otros producen menos efectos sobre el corazón pero una cosa que hay que tener presente es que así no tengan efectos sobre el corazón puede tener efecto sobre otros órganos porque a la larga todos los medicamentos tienen algún efecto secundario sobre todo la quimioterapia la quimioterapia son medicamentos prácticamente tóxicos son medicamentos que matan células malas pero pueden matar células buenas por eso es que hay que utilizar el menos cardiotóxico posible dentro de todo el armamentario medicamentoso que hay para manejar el cáncer y la radioterapia pues lógicamente si el paciente tiene una enfermedad coronaria o tiene un problema en una válvula y se le va a dar radioterapia pues lógicamente que tiene más posibilidad de que esa radioterapia vaya a afectar su corazón pero no quiere decir que no se pueda dar lo que pasa es que seguramente hay que utilizar dosis muchísimo menores y tratar de buscar el mejor efecto con la menos dosis para poder tener algo que vaya a servir para el manejo de ese tipo de cáncer claro que sí doctor bueno es muy importante doctor que la gente sepa que en los últimos 30 años hemos tenido muchísimas campañas de prevención de cáncer de chequeo por ejemplo en las mujeres en los senos para prevenir el cáncer de seno pero las estadísticas por muertes de enfermedades cardiovasculares causadas por este tipo de tratamientos han subido doctor hablemos un poco de las estadísticas aquí en Colombia sí aquí en Colombia por ejemplo entre el 2017 y 2018 el cáncer afectó más de 30 casi 38 mil personas que es pues una cantidad bastante importante y también fallecimientos hubo como 19 mil 20 mil fallecimientos por cáncer se sabe que por ejemplo los más frecuentes son el cáncer de pulmón de mama el cáncer de colorrectal el cáncer de estómago y de próstata lógicamente en el hombre y en la mujer de los cánceres más frecuentes es el cáncer de mama el cáncer de cuello uterino y el cáncer de tiroides y en el hombre el más frecuente es el cáncer de próstata también se ve cáncer de piel y el cáncer de colon y recto son los más frecuentes pues dentro de todos estos pues lógicamente hay muchos más cánceres de todos los órganos pero estos son los más frecuentes y estadísticamente los que más se presentan en nuestro país y así prácticamente todo el mundo es el mismo tipo de cáncer claro que sí doctor bueno aquí ya nos están mandando unas preguntitas vamos a saludar a Laura Uribe dice fantástico tema gracias Laura por estar aquí en Pati Te Cuenta y aquí tenemos una pregunta de Álvaro Martínez dice saludos doctor ¿cuándo es mejor un tratamiento cuál es mejor un tratamiento de quimioterapia o de radiación y qué diferencia hay entre los dos tratamientos me parece que la siguiente pregunta porque lo que tengo entendido es que depende de cada paciente se le aplica o radioterapia o quimioterapia doctor pero muy buena pregunta gracias Álvaro por estar acá con nosotros sí eso es o sea la quimioterapia es un tratamiento con una sustancia química que se inyecta o se da oral para manejar un tipo de cáncer un tipo de tumor específico la radioterapia es 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 un tipo de radiación como lo mencionaba que se aplica directamente a la zona que está afectada a veces van juntas va radioterapia va con quimioterapia se utiliza el término de adjuvante o coadyuvante y se utiliza además con cirugía se puede utilizar la radioterapia antes de la cirugía se puede usar la radioterapia después de la cirugía para disminuir el tamaño del tumor que quede residual al que el cirujano extirpó y se puede utilizar además de la quimioterapia la radioterapia o sea una cosa es la quimioterapia otra cosa la radioterapia y lógicamente la cirugía que muchas veces juega un papel muy importante porque hay pacientes que requieren cirugía quimioterapia y radioterapia ay dios santo o sea la mezcla de todas y que es importante doctor no pobre pobres pacientes porque radioterapia quimioterapia cirugía o sea de verdad hay pacientes que de verdad sobreviven doctor y uno dice sobrevivientes de cáncer y como lo hicieron no porque y no solo y no solo eso y no solo eso hay muchos tipos de cáncer hoy en día linfomas el cáncer de próstata son cánceres que son curables realmente cánceres el cáncer de próstata pues hay muchas maneras de tratarlo generalmente con radioterapia y con cirugía se trata el cáncer por ejemplo los linfomas los cánceres de seno hay muchos linfomas que hoy en día están muy circunscritos en el sitio donde se presenta y con quimioterapia se cura solamente y son cánceres que prácticamente tienen un índice de curación de más del 70 80 hasta 90% a 5 años y más tiempo hay linfomas que llevan 10-15 años viviendo normales común y corriente tienen que tener precauciones todas las personas que tengan un cáncer o que hayan tenido un cáncer tienen que saber y entender que esto le va a cambiar su vida y que esto lógicamente no es lo último que le pasó a la persona las personas pueden vivir muy bien con el tratamiento con el cáncer además hoy en día cada día se están investigando y saliendo nuevos medicamentos diferentes con acciones mucho mejores que los anteriores y que dentro en esta época hay medicamentos que hace 3 años o 4 años no habían y tienen un efecto sobre el cáncer que no se tenía antes entonces cada vez va habiendo más sobrevida más curación de cáncer con los diferentes tipos de medicamentos que nosotros tenemos de verdad que es muy importante sobre todo que la persona que tiene un cáncer sepa que esto no fue el fin del mundo o sea la persona se tiene que ayudar yo pienso que es algo muy importante de hablar en las personas con cáncer y es que tengan que tengan una muy buena alimentación que hagan un buen ejercicio frecuente que tengan un peso ideal su peso saludable tienen que comer más frutas verduras granos enteros que carnes hamburguesas y todas esas cosas o sea es una persona que tiene que variar su su sistema de vida tiene que mejorar mucho su alimentación el ejercicio es importantísimo para esto la persona que hace ejercicio que tiene cáncer que está con radioterapia o quimioterapia tiene mejor posibilidad de mejoría mucho mejor que una persona que no haga ejercicio que no coma bien y que se queda acostado todo el día porque cree que esto es lo último que le pasó exacto la depresión no debe existir en un paciente con cáncer hay que tener mucha ayuda ayuda a la familia ayuda a los amigos ayuda de todo el mundo o sea el psiquiatra es muy importante yo pienso que toda persona con cáncer debe pedir una ayuda psicológica no porque esté loco ni porque lo que sea porque es que hay que oír a la gente hay que oír médicos de otras especialidades consejos y cosas que pueden hacer para mejorarle el ánimo a una persona entonces yo pienso que todo eso tiene mucho que ver no todo es medicamento no todo es radioterapia hay muchas cosas que es simplemente un estilo de vida que hay que tenerlo presente claro que sí doctor bueno y si ustedes quieren contactar al doctor Gabriel Robledo Kaiser ahí está el correo electrónico grobledos arroba centrocardiobata.com doctor o también por el whatsapp si tienen alguna pregunta adicional o si quieren una consulta doctor ahí está el contacto del whatsapp más 57 que es en Colombia 310 699 22 14 doctor usted tocó un punto muy importante y es la diferencia entre un paciente que tiene cáncer y es hipertenso o es obeso o sufre de diabetes en ese caso cómo pueden estas enfermedades preexistentes influir en el tratamiento que tengan con la quimioterapia o con la radioterapia pues lo primero es ver muy bien al paciente antes de iniciarle el tratamiento porque como lo mencionaba anteriormente el paciente con factores de riesgo tiene que tener esos factores muy bien controlados o sea su hipertensión tiene que estar muy bien controlada de hecho hay medicamentos que suben la presión cuando se les da eso no quiere decir que no se les puede dar pero quiere decir que debe controlarse muy bien la presión en esos pacientes lo mismo el colesterol su obesidad debe corregirse todos sus parámetros metabólicos el azúcar todo eso la glicemia debe estar controlada antes de iniciar un tratamiento para cáncer y de eso se trata la cardioncología lo que hace es mirar al paciente globalmente y tratar de lógicamente tener un paciente muy bien controlado previo al tratamiento y tratar de mantenerlo de igual manera durante todos los tratamientos claro que sí doctor tenemos otro mensajito desde california este es un mensajito muy especial dice brian entonces gracias brian por estar aquí en pati te cuenta y también dice good job looking good looking good usted doctor Robledo que es el protagonista hoy de pati te cuenta claro que sí hablemos un poquito de su experiencia con los pacientes de cáncer y también que son hipertensos cómo manejado usted por ejemplo esta situación en la clínica del country o directamente con sus pacientes que tiene en privado para que pueda saber más o menos cómo sería un tratamiento con entre el cardiólogo y pues un tratamiento para el cáncer si a mí allá al centro cardiológico de bogotá que tenemos una unidad de cardioncología pues los pacientes han llegado ya sea remitidos por otros médicos o sea o remitidos por ellos mismos o sea o por familias y la idea es tener una un chequeo muy bien dirigido para saber qué tipo de problema cardiovascular tiene si tiene cáncer qué tipo de cáncer tiene y se le explica el cáncer la posibilidad que tiene de tratamiento qué tipo de tratamientos pueden haber e incluso los mismos oncólogos le remiten a uno de los pacientes para decirle mire este paciente le estoy dando tal medicación este medicamento le ha subido la presión vaya allá donde el cardiólogo que lo controle y lógicamente es trabajar en llave para poder mejorar el futuro el pronóstico del paciente y así para cualquier factor de riesgo que tenga entonces una vez que ese paciente está controlado que tiene todos sus exámenes el electrocardiograma el eco si es necesario un monitoreo de presión arterial o una prueba de esfuerzo o un holter que se necesiten para poder completar ese chequeo pues lógicamente el paciente va a ir en mejores condiciones a la quimioterapia y lógicamente la respuesta va a ser más favorable que si no tiene control adecuado de todos estos factores de riesgo que estamos hablando claro que si doctor se nos acaba el tiempo y queremos hablar un poco al final del programa de pati te cuenta porque me lo han escrito sobre el covid y la nueva cepa delta doctor pero para concluir este tema del corazón y el cáncer qué recomendaciones finales le podemos dar a la gente sobre todo para que estén enteradas o enterados los pacientes de cáncer de efectos secundarios a corto a mediano y a largo plazo me parece importante terminar este tema con esas recomendaciones doctor Roledo si yo creo que primero que todo lo que hay que tener presente es que el paciente con cáncer debe consultar tempranamente para saber qué es lo que tiene y para saber qué le van a hacer porque yo tengo pacientes que a veces llegan y que les han dicho no hay que hacerle quimioterapia pero no le han explicado claramente en qué consiste la quimioterapia o que si les no es que vea se les va a caer el pelo ah no sabía que se me iba a caer el pelo entonces todo eso tiene mucho que ver con con que haya una sinergia entre el oncólogo el cardiólogo el hematólogo y otros especialistas porque si eso es así pues el paciente va inclusive se le da más seguridad al paciente el paciente puede recibir mejor su tratamiento médico porque sabe cuáles son los efectos secundarios que puede tener y otra cosa que yo pienso es que uno tiene que ser muy abierto con los pacientes y tiene que que tratar de contestarle lo más claro posible lo que el paciente tiene cómo va a ser el siguiente paso y cuáles pueden ser los efectos secundarios que va a tener porque si al paciente de pronto le sale un efecto que no le habían dicho que tenía o que le podía dar pues se va a asustar y se va a enfermar más entonces uno tiene es que estar en contacto directo con el paciente y el paciente no debe tener miedo en consultar al médico las veces que sea posible las veces que necesite para darle más tranquilidad y apoyo paciente con cáncer necesita mucho apoyo sobre todo apoyo de sus médicos apoyo de la familia apoyo de los amigos apoyo de todo el mundo porque eso es algo que le va a subir la moral al paciente así de que yo pienso que eso yo pienso es lo primero lo que mencionaba anteriormente en cuanto a la alimentación definitivamente se requiere una alimentación muy 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 especial no es que sean alimentos especiales lo que debe hacer es evitar unos que venía consumiendo y consumir otros que de pronto no los consume como las verduras las frutas los granos pero hay que evitar las carnes rojas por ejemplo las carnes rojas son más tóxicas para los pacientes evitar los fritos evitar todas las grasas eso es lo más malo que puede haber para un paciente no solo para un paciente con cáncer para un paciente inclusive normal que no tenga nada debe evitar también todo ese tipo de alimentos sobre todo los alimentos chatarra toda esa basura que a veces come la gente que puede que si uno se come una hamburguesa de vez en cuando pues sí está bien pero es que hay pacientes que pueden comer dos o tres meses a la semana hamburguesa y el pollo frito y todas esas cosas o sea todas son cosas que hay que tener en cuenta y consultar con la nutricionista por ejemplo para cuadrar una dieta adecuada para ese tipo de pacientes o sea es algo que hay que manejar en forma multidisciplinaria con todos los distintos especialistas pero me parece muy importante doctor lo que usted dijo como al principio del programa y es estar de la mano con el cardiólogo revisando y teniendo los controles del corazón porque no sabemos cómo el medicamento vaya a afectar al corazón y las enfermedades cardiovasculares realmente sí están presentes después de que se hacen estos tratamientos de cáncer y no queremos alarmar aquí a la gente sino decirles aquí está el cardiólogo el doctor Robledo están los cardiólogos para que vayan y hagan un acompañamiento en este tema del cáncer porque es muy importante porque como decimos sí puede que afecte el corazón este tipo de tratamientos doctor bueno y a los que nos están viendo en este momento en casita por favor síganme en mi página de Instagram patricieizquierdo tv ahí tenemos tips de otros doctores de otros temas de salud que hemos tratado también también sobre empoderamiento femenino sobre belleza y es muy importante que sigan estas instrucciones estas recomendaciones que nos dan los especialistas doctor Robledo muchas gracias pero ya para terminar nuestro programa vamos a hablar sobre el COVID no queríamos hablar nuevamente sobre el COVID porque este tema del cáncer y el corazón es muy importante pero la gente me está preguntando acá internamente hablemos un poco sobre la variante delta ya llegó a Estados Unidos ya ha llegado a Colombia se ha dicho que los pacientes ya vacunados tienen que estar usando nuevamente tapabocas doble tapabocas porque esta cepa delta y usted me corrige doctor si cometo alguna imprudencia médica va directamente al pulmón y puede afectar más puede contagiar a más pacientes doctor realmente yo sé que este no es el tema pero es importante que enfaticemos sobre esta nueva variante sí eso desafortunadamente es así hoy en día se sabe es muy nueva esta variante salió de la India pero primero fue en Sudáfrica Sudáfrica pero la variante delta tiene mayor letalidad que las anteriores por las mutaciones que ha tenido el virus si antes el virus un paciente podía infectar a dos ahora con esta variante un paciente puede infectar a tres o cuatro por eso es que se ha subido demasiado el número de pacientes infectados además de esto es una variante que está apareciendo en todas partes hay sitios que el 90% del COVID es de esta variante las vacunas que hay aparentemente sirven para combatir la variante pero no quiere decir que sean 100% efectivas así nomás por eso yo al principio yo decía que la gente se ha como relajado la gente cree que porque ya la vacunaron ya a mí no me va a dar y están completamente equivocados la gente aún vacunada si el tiempo de exposición ha sido largo o corto pero tiene un COVID que le ha producido muchos síntomas pues la idea de las vacunas es de que el paciente no se muera o no o no llega a cuidados intensivos pero con todo y esto hay pacientes con la variante esta delta que se han muerto y han llegado a cuidados intensivos y están muy malos en cuidados intensivos a pesar de la vacuna y todo por eso es que la vacuna no es que sea la cura del virus la vacuna simplemente ayuda para evitar que el virus se haga mucho más fuerte en una persona y pueda tener menos sintomatología y se manifieste menos que lo que le puede dar a una persona sin vacuna por eso es que es importantísimo que la gente se vacune vacúnense todos porque es que la vacuna va a evitar más muertes va a evitar más ingresos a salas de cuidados intensivos el sistema en nuestro país está completamente colapsado las unidades de cuidados intensivos en todos lados están colapsados no es que apenas haya 93 ni 94 no, están en 100% colapsados lo que pasa es que hay que ser muy sinceros con la gente y decirles esto se pasó ya para otro lado o sea nosotros ya el sistema de salud en Colombia está colapsado completamente hay sitios donde no pueden entrar pacientes el paciente le da miedo ir a una clínica le da miedo ir a un hospital por otra cosa diferente que no sea COVID porque dicen no es que voy a llegar allá y salgo con COVID y tiene mucha razón de manera que por eso es que yo digo entre más se vacunen más medidas sigan tomando las personas hombre pues esto va a ser mejor pero mientras que el gobierno no saque alguna cosa ya en en claro para la gente campañas de educación que no las hacen completamente adecuadas como lo deberían ser como en otros países pues vamos a seguir así y lo peor de todo es que no sabemos hasta cuándo vamos a seguir así yo sí quiero que la gente sepa que el COVID pues es de lo peor que nos ha pasado a toda la humanidad pero con la ayuda de todos y que todos se cuiden que todos van a mantener el distanciamiento el tapabocas tapabocas la gente se los quite anda en la calle con el tapabocas por acá o de corbatín de manera que eso es algo uno sale en un edificio el paciente una persona entra a un ascensor sin tapabocas hombre es absurdo de manera que yo sí creo que se necesita ser más fuerte poner más más dar más educación a la gente sobre este sobre este virus y sobre todo esta nueva cepa que aparentemente está matando más gente y está aumentando muchísimo la infección en todo el mundo porque no es aquí hay sitios que ya está Israel estaba bien y otra vez les toca andar con tapabocas en muchos países del mundo entonces si eso en Colombia no lo hacemos quién sabe hasta dónde vamos a llegar y el gobierno pues no es que esté haciendo lo que debería hacer de manera que vacúnense y cuídense eso sería mi lo último que yo les puedo decir en recomendaciones doctor sí muy importante aquí tenemos otra pregunta de alguien más que lo vio ahorita doctor pero bueno a los que están viendo en casita no olviden compartir este video va a estar a través de la cuenta de YouTube de Patricia Izquierdo TV y de Facebook de Patricia Izquierdo TV también el doctor tiene redes sociales lo pueden buscar como DR Gabriel Robledo Kaiser él también está en Facebook está en Instagram doctor aquí tienen otra pregunta volviendo al tema del corazón porque me parece importante nos lo están mandando también desde California dice es posible es posible hacer una cita virtual mandar mis exámenes y obtener una segunda opinión con un doctor como usted doctor ¿qué opina? pues claro porque si nos está viendo en Estados Unidos es importante que se pueda hacer esta cita virtual hoy en día la medicina se volvió virtual en el 80% de los casos de hecho pues hoy en día muchos especialistas estamos haciendo medicina virtual porque yo personalmente no volví a mi consultorio solo hago medicina virtual hay otros especialistas que les toca los cirujanos los ginecólogos los neurólogos los ortopedistas tienen que hacer pero nosotros nos basamos en la clínica que uno tiene además de eso pues hay muchos exámenes que uno puede tener a la mano para saber muchas cosas que podemos ver en un paciente sin necesidad de estar presencial pero si la medicina virtual es posible y con mucho gusto para las personas que lo requieran una opinión con el mayor de los gustos claro que sí además el doctor Robledo es excelente es muy reconocido aquí en Colombia doctor gracias por haber estado aquí en Patito Cuenta se nos fue el tiempo volando ya llevamos casi 50 minutos y aquí podría podríamos quedarnos hablando sobre este tema porque se nos quedaron unas preguntas también en el tintero doctor Robledo pero lo más importante es lo que usted ha dicho acompañamiento de los médicos para el paciente de cáncer el seguimiento del cardiólogo si hay efectos secundarios del medicamento y también la dieta y el ejercicio no la depresión yo creo que o sea si yo me deprimo en este momento estando en una pandemia doctor como será un paciente de cáncer ni siquiera me quiero poner en los pacientes en los zapatos de una persona con cáncer y de verdad les mandamos muchas bendiciones a los que nos están viendo y de verdad tienen cáncer porque pues es el mal del siglo XXI doctor aparte también de los problemas cardiovasculares que usted decía que también causan muchas muertes yo creo que el mal del siglo XXI es el COVID bueno también el número uno es el COVID el número uno es el COVID doctor Robledo gracias por haber estado acá de verdad le mando un abrazo virtual y en algún momento de la vida yo sé que nos volveremos a encontrar persona a persona y pues espero doctor que este programa le haya gustado me gustó mucho su explicación y a la gente que nos está viendo también en los diferentes lugares a nivel mundial les haya quedado clara la información que el doctor Robledo nos vio sobre el cáncer y el corazón gracias a ti Patricia ha sido un placer para mí estar en tu programa y cualquier cosa que se te ofrezca con el mayor de los gustos y a las personas detrás de las cámaras pues cualquier cosa que se les ofrezca lo mismo estoy para servirles ahí está mi correo mi whatsapp por donde se pueden contactar conmigo y y si lo único es que se cuiden que se cuiden cuiden a los suyos aquí nos están mandando un último mensaje doctor Antonio Durán mil gracias espectacular Antonio gracias por habernos visto hoy en Pati te cuenta y como les dije pueden compartir este video ya vamos a terminar la transmisión va a estar disponible en la cuenta de YouTube y de Facebook de Patricia Izquierdo TV porque es importante que la gente esté entrada a este tipo de cosas porque doctor estamos en una pandemia pero el cáncer no ha parado seguimos con el cáncer todo igual entonces es es importante todo sigue yo sé que los tratamientos de algunos pacientes en cáncer se han postergado un poco con esta pandemia pero el cáncer sigue desafortunadamente con nosotros el tratamiento en el cáncer sigue siendo prioritario o sea los pacientes con cáncer siguen siendo prioritarios para el sistema de salud de manera que deben consultar yo sé de pacientes que no han querido asistir a la consulta por miedo pero a contagiarse pero igual les toca seguir con su tratamiento que no lo pueden parar claro que sí bueno y el último saludito esperanza muchas gracias gracias esperanza por estar aquí en patitecuenta doctor robledo le mando un abrazo un saludo muy especial gracias por haber estado acá y pues lo volveremos a tener acá nuevamente en patitecuenta en algunos necesitos porque usted siempre muy claro con sus explicaciones doctor muchas gracias por haber estado acá chao a ti patricia que estés muy bien y bueno y a ustedes no se vayan que tengo un mensaje especial para ustedes aquí quiero mostrarles sobre mi página mi nueva página web y hoy estoy feliz porque renové mi página web está completamente nueva es www.patriciizquierotv.com en ella van a encontrar acerca de mis proyectos profesionales en televisión y en el área de relaciones públicas también mi blog de noticias de salud de empoderamiento femenino de tips de belleza así que los espero www.patriciizquierotv.com bueno y a ustedes los espero la próxima semana el próximo fin de semana aquí en Pati te cuenta a través de mis redes sociales se van a enterar de qué tema vamos a estar hablando y cuándo es el programa entonces no olviden suscribirse a mi canal de youtube patriciizquierotv darle like a mi fanpage de facebook patriciizquierotv y también seguirme en instagram patriciizquierotv gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Pati de Cuenta los quiero mucho y pues los espero aquí pronto bye bye y y y Gracias por ver el video.